En un redoblado esfuerzo de la administración Biden por poner fin a la guerra entre Israel y Hamas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, prosigue un día más con su gira por Oriente Medio. Este miércoles recaló en Riyadh para reunirse con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Ambos discutieron la necesidad de instaurar la paz en Gaza y garantizar la liberación de todos los rehenes. Se trata del primer viaje de Blinken a la región desde que Israel abatió al líder de Hamas. En el espacio de un año ha conseguido desmantelar la capacidad militar de Hamas, ha destruido gran parte de su arsenal, ha eliminado a sus altos dirigentes, incluido, más recientemente, Yad Yassinwar. Esto ha tenido un gran costo para los civiles palestinos en Gaza. Ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero. Antes de su llegada a Riyadh, Blinken repitió que Estados Unidos rechazaba cualquier ocupación israelí de Gaza y dijo que Netanyahu le había asegurado que Israel no tenía tales planes, a pesar de la presión de muchos miembros de su propio partido para permitir el regreso de los colonos. Mientras el ejército israelí continuó un día más sus ofensivas en Gaza y Líbano, sin aparentes intenciones de poner fin a la guerra y lanzando un mensaje a sus enemigos en la región. En todas partes intentaron hacernos daño, pagaron un alto precio y quien soñó en Gaza con derrotarnos y derrotarnos hace un año, hoy no está en ese sueño después de que ya no hay Simbar y una larga fila en la cima. El viaje es el último gran impulso de paz de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre que podrían alterar la política estadounidense en Medio Oriente. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.